Hola que tal amigos, como están? Un saludo para todos ustedes que ven los videos de este canal En esta ocasión vamos a visitar un lugar que está más alejado de aquí Acompáñenme en este recorrido, nos vemos al final del video Ok, pues en estos momentos vamos avanzando hacia el cerro donde está el lugar Tal vez lo conozcan, tal vez no, es aquel cerro que está hasta allá, pertenece a la cordillera del Tenzon Estamos ahorita en este camino rumbo al cerro Ya tenemos aquí enfrente el cerro Falta subir otro poquito para encontrar donde ya empieza a subir Hay que llegar hasta allá Aquí nos encontramos con estas piedras, al parecer que aquí era una mina Ahorita pues ya no hay nada, ya es una mina vieja Hay que seguir más adelante para encontrar el pie Aquí está el guardián del cerro Lo que podemos ver es el lugar de donde vivía el que cuidaba la mina Ya está todo abandonado también Ahí está la mina Está completamente abandonada Ahí se ven unos cuartos, pero pues no me quería imaginar cómo se ha de sentir aquí en la noche Ahí es donde vamos a subir ahorita Y aquí es donde vivían antes los que cuidaban la mina Ya está todo tirado, no tiene techo, nomás están las paredes de cartón Ahí se ven unos horcones Esos ahí es porque ahí ponían una cama de palos Esos poros están enterrados, dormían al... Pero continuamos a nuestro objetivo Pues aquí quedó un chingo de piedra por encima Toda está tirada Bien amigos, nos encontramos al pie del cerro En estos momentos aquí es donde vamos a empezar a subir Ahí está el... Caminito Estamos mero mero aquí donde ya empieza la subida Para allá es la bajadita Voy a poner el cronómetro para ver qué tiempo es lo que me voy a hacer Aunque se ve lejos, pues ya de aquí no se ve tan lejos yo Siento que en unos 15 minutos ya estoy allá Pero eso lo dirá el tiempo Está duro el calorcito pero el objetivo es llegar hasta allá arriba Desde aquí pues ya se puede ver Este tipo de árbol que parece pino se le llama sabino Acá en esta región de la Mixteca Seguimos avanzando, subiendo el cerro Así como se ve a lo lejos todo el camino blanco es por el Tepetate La verdad que la subida sí está pesada No tiene ni vueltas ni nada, está completamente derecho El cerro pues sí está muy inclinado Para los que algún día vayan a venir pues sí Está pesadito, está buena la subida Continuamos Ok, por lo que puedo notar aquí Es que antes el camino venía así O sea que sí venía como en zig zag Por eso tiene estas bardas que lo compusieron Subía así Ahí está otra barda allá arriba Agarraba en otro zig zag Y posteriormente allá arriba Más así Así venía el camino Pero yo creo que con el tiempo Todo ya se tapó de ramas Y ahora ya nomás es completamente derecho Por eso es que está más pesada la subida Pues lo que se ve es Subía ahí así Y continuaba por allá Todo Pues seguimos aquí subiendo Al parecer subestimé la altura de este cerro Ya me pasé más de lo normal Pero continuamos Maguisito silvestre para el mezcal Y aquí lo que les digo Es completamente repetitivo Todo el camino Zig zag Zig zag De barda Aunque en algunos lugares todavía está Pero en otros ya Pasa completamente derecho Aquí sí se puede ver Pasa uno por encima así Allá también Pero en otros ya completamente derecho Sube Lo mejor de todo esto es que Sin agua Ya me estoy muriendo de sed No traje agua No traje con qué protegerme del sol No traje un sombrero No traje nada Además Otro Otra de las cosas es que Sin descansar Ya me la aventé Desde que empezó Sin descansar Y está muy pesada la subida Muy muy pesadísimo Nos encontramos con Una caja de tiros De cartuchos Por lo que quiere decir Que se vienen a cazar En estos Lados del cerro Ojalá y no encontremos Un cajador por allá arriba Y lo que les comentaba Hace rato Que aquí todo este cerro Está lleno de estos Arbolitos de Sabino Son los que utilizamos acá En el pueblo Para poner nuestro arbolito Es muy parecido al pino Acá está Cayoquei Sin descanso Sin descanso amigos Aquí ya empieza a disminuir La subida Ya Estaba completamente Inclinado Ya empezó a bajar Un poquito Ok Subestimé Y por mucho La altura del cerro Aquí Una madriguera Madriguera de conejo No hay que dejarlo dormir Al parecer Creo que sí Llameo Creo que sí Pues ahí tenemos Ya llegamos Encumbramos por fin Hay que llegar hasta allá Para ver Qué es lo que Se ve a lo lejos Esto es lo que se logra ver A lo lejos Es una capilla Bien aquí tenemos El cronómetro Y pues por si pensaban Que era poco Bueno aquí lo tenemos ya Ahí está Son 34 minutos 13 segundos 40 milésimas Lo que nos tardamos Pues ya que estamos aquí Solo una recomendación La próxima vez que salgan Pues Que no se les olvide Llevar agua Llevar con que cubrirse del sol Porque está Completamente difícil La caminata Pues ahora ya estamos aquí Esta es la capilla Que se logra ver A lo lejos Vamos a ver Que hay por dentro Así aquí es esta La capilla Esta pertenece al pueblo De Santa Marta El vecino de Magdalena Lo primero Pues son tres cruces Que están en la parte de afuera De arriba La parte de adentro Tenemos dos cruces de madera Una más reciente Una más reciente Y otra Se ve que ya tiene más tiempo Tenemos otros cuadritos Una piedra Con la imagen De la Virgen de Guadalupe La remarcaron Para que se logren Entender Tenemos también Un alcancilla Por si gustan Dejar limosnita Esto es todo lo que Hay aquí arriba Del cerro Esta capilla Nada más Vamos por la parte de atrás Al parecer Había una capilla Ya antes Más Más antigua Pero más chiquita Porque aquí se ven Los restos Se me hace que la tiraron Y construyeron Ya esta más grande Y más reciente Aunque está retirado Y parece que Nadie lo visita Pues parece que sí Aquí tenemos Varias Escrituras Varias leyendas Que dejaron aquí Bueno ahorita Volteo la cámara Para que De entrada Tenemos a este Es que Haza y Bobby Recuerdos de Nadia 2 de noviembre 2017 Este otro Dice Señor Es parte de mí Y yo soy Parte de él Aquí dice Rebe Lo hiciste Jessy Joel Leo La loma 2 de noviembre 2017 También La misma fecha Que más tenemos Recuerdo de Nuestra visita Familia Olivares Camarillo Recuerdo de la familia Ok Habitana Aquí tenemos Aquí tenemos más Gracias señor Por permitirnos Estar aquí Señor Que Telles Bello Espero volver pronto Contigo Atentamente Yo Aquí tiene Muchas Muchas Espero pasar Mi examen 14 de mayo Del 2017 Casarme Contigo Lucy Lo que no llegué Leo Algo más largo Dice Es fácil ver Los que hacen Quienes siguen Los malos Deseos Cometen Inmoralidades Sexuales Hacen cosas Impuras Y viciosas Adoran Ídolos Y practican Brujería Mienten A Dios Causan Rivalidades Divisiones Y Partidismo Son Envidiosos Borrachos Glotones Y otras Cosas Parecen Les Advierto Que ustedes Como ya antes Lo he dicho Que los Que así Se portan No tendrán Parte En el Reino De Dios Y aquí Tenemos Que Bueno Lo que pusieron De este lado Por este lado Hay más Aquí estuvieron La Familia Rodríguez Adorado sea Señor Pues aquí Tenemos Recuerdo De la visita Recuerdo Y aquí Tenemos Una Que dice Este capilla Fue hecha Por el Comité Representado Por los Que vinieron Su Cooperación Representaron Por Félix Urbano Flores Rufino Ramos Teller Gracias a Dios Todos los que participaron En su Comun Periodo 2005 2011 Yosmar Y Leslie Como todos Han escrito Aquí también Se me ha ocurrido Grabar Mi nombre O el lugar De donde vengo Pero No creo que Este permitido Que rayemos Así la Capilla Verdad Entonces Lo que voy a hacer Es Para no tener Problemas Voy a buscar Una piedra Grabamos La piedrita Yo creo Que esta piedra Esta buena Esta piedra Esta bien Ok Aquí esta La piedra Solo hay que Buscar un carbón Por aquí Vamos Hay carbón Y Vamos a escribir Algo Voy creer Pues Se me ocurren Muchas cosas Pero lo que voy a poner Es Saludos Primero Aquí Saludos Saludos Como sea Pero se entiende De La Creo que no me voy a alcanzar El espacio De Ok Ahí quedó Aunque se amontonadas Las letras Pero si se entiende Ahí dice Saludos De La Magdalena Tlatleuquitepec Ahí lo dejamos Ahí en la ventanita Y no rayamos Nada de los muros Bueno No tengo un dron Pues me los tengo que ingeniar A mi manera Estas son las vistas Del pueblo De La Magdalena Tlatleuquitepec Pueblo de Santa Marta Estamos en el cerro Del Tenso Y pues Aunque parecer Que ya estamos Arriba Apenas estamos Al frente Del primer cerrito Para allá Todavía continúa Cerros más altos En estos momentos Se están dando Las tres de la tarde En Santa Marta Si fuéramos hasta allá Yo creo que Completamos una hora Subiendo Si no es que más Está todavía retirado Pero pues ya Con llegar acá Ya nos conformamos De aquí se logra ver Otro pueblo Por allá San Nicolás Me parece que si se ve Se ve su iglesia Ok amigos Pues así concluimos Con este video Hemos llegado hasta el final Tengo que bajar Para hidratarme Ya sabes que si te gustó Pues compártelo Comenta ahí En la caja de comentarios Si tú fuiste alguno De los que escribió Allá abajo Si has venido acá Si te gustaría venir Pues estamos aquí En Santa Marta Pues eso sería todo Así concluimos Con este video Esperemos si les haya gustado Un like Si les gustó Compartan Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!